Muy buenas gente, si te ha venido y busco otro guerrero de motitos chulas Y no sé, ¿ustedes por qué? ¿Por qué podés coger otra moto y he visto la viste de la Ocio a coger la Sánchez? Personalizada, no puedo coger mi Akuma personalizada Y yo porque te daré un guerrero y yo Bueno, pues ya está, pues jugaremos con la Sánchez Pero que sepáis que lleváis ventaja, eh Hola chaval, hola chaval He hecho que bajadas son ellos Acabo de bajar muriendo, tío ¿Eh? Es que muerto en la bajada, tío Y es que esa bajada es criminal Es que la bajada es... Es que flipas, eh La bajada es que flipas, eh No sé, no sé, no sé, tío ¿Cómo por qué bajamos así, tío? No sé ¿De qué coño ha hecho esta puta carrera? Eso es lo que no sé Yo no sé, pero es increíble No puedo bajar de aquí, tío Me muero en toda la bajada, tío Mira Buah, chaval, tío ¿Cómo puede bajar así, tío? ¿Cómo puede bajar de esa manera, tío? ¿Quién ha hecho esta carrera, tío? ¿Quién ha hecho esta carrera, tío? De verdad, tío Que lo maten, tío Que le corten los huevos, tío Lo frían, tío Yo me he reventado, tío Sí, sí, sí Yo estoy reventado todo el rato, ¿verdad? En la bajada Pero creo... ¿Pero tú no vas primero? Que va, que va, voy último Voy en el cuartito Pero creo que tengo la clave Creo que tengo la clave Sí, la clave la tiene el ca... Sí, sí, creo que tengo la clave de la carrera, eh Y... Y si como va a tener la clave Y porque... Sí, sí, sí Ahora... Ahora vi bastante bien Ya me volverás primero Ya me volverás primero Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ya me he ido el cerdo Sí, la clave es que era un cerdo Está adelantando por ahí Pero llegó papá No, 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 no No soy un cerdo Sí, sí, llegó papá Ahora... Ahora es como llega, papá Lo que no sé es esta gente, tío ¿Cómo coño? Tío Ha pasado todo eso sin morirse, tío De verdad no lo entiendo, no lo entiendo Pero bueno Ahí están... Están atascados, creo Guay, chaval He metido la hostia del siglo, tío El subí esta... Esta... He metido la hostia del siglo Bueno, voy segundito Voy segundito Y el primero... El primero se escapa otra vez, tío El primero... Guay, chaval Es que tiene un montón de paranoia, tío Un montón de cosas... Paranoicas Esta... Esta puta carrera Y esta carrera es pa' grandes nada más Sí, 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 sí Esta carrera es pa' Pa' cosacos, tío Esta carrerita Esta chunga Esta chunga Pero bueno, me voy a centrar, eh Me voy a centrar, porque... Porque no puede ser Pero, tío Explícame por qué cuando cojo una rampa con la Sánchez Muere Tío, ten cuidado que está aquí papi, tío Y yo me he comido tu moto Pero, ¿me puede explicar por qué cuando cojo la rampa mi muñeca muere? No lo sé, tío Es que no lo sé Es que no sé por qué mi muñeca muere cuando cojo una puta rampa de esta Tío, porque está muy a gusto, tío Es que la rampa me trolea muy bien, eh Me trolea muy bien A ver, chaval Si por qué puedo cojer... Y yo... ¡Y yo, hijo de puta! Me has matado, tío Me has matado, tío Es un cerdo, tío Eres un puto cerdo, tío Me has matado, pero bueno, adelantamiento exprés Wala, chaval, tío Pero qué haces, tío Qué haces Porque está como papi arca, y yo Porque está como papi arca, y yo ¿Hala? ¿Y el punto? ¿Y el punto? ¿Dónde coño está, y yo? Ah, que está ahí arriba No hay puta idea Creo que está... Está arriba Hay que saltar por aquí Hay que saltar por aquí, tío El puntico, tío El super puntico Tío Todavía puedo quedar segundo, eh Todavía... Y voy último Todavía puedo quedar segundo Espero Muy bien tacao, eh Muy bien tacao, eh Voy, voy, voy a tope Voy a tope Y yo vamos muy tacao, eh Sí, sí, sí Muy bien tacao, muy bien tacao Muy bien tacao, tío Pero que papi... Papi arca va detrás, tío Hola, chaval, chaval, chaval Ahora verás lo que... Lo que tienes aquí, eh Ahora verás lo que tienes aquí Ahora verás... Ahora vas a flipar cuando... Tiro 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 No, yo no he quedado segundo No, segundo ha llegado el otro Que ha ido haciendo esto En plan... Marica Y... Nada... Y ya sí, ya sí llegó la beta Y... Pues nada, chicos Dejamos aquí esta carrerita Que ha sido un poco chunga Y volvemos con la próxima Chao, chao Tiro